Para mí el 5 de octubre del 88 fue un día muy especial e importante en mi historia. Yo ese día fui vocal de mesa en un colegio en Vitacura donde ganó el sí. Y cuando yo en la tarde, terminaba la tarde, me reuní con mis amigos que habían sido todos vocales de mesa de distintas zonas de Santiago y en ellos había ganado el no, ellos estaban relativamente optimistas. Yo venía muy pesimista. Y mi pesimismo lo confirmé cuando escuché a Cardemil dando el resultado a las primeras mesas donde ganaba aparentemente el sí. Pero ya luego escuchamos a Fernando Matei diciendo que parece que había ganado el no, que nos volvió un poquito el alma al cuerpo y descorchamos algunos champán. Y ya luego en la noche, tarde, confirmamos que había ganado el no y al otro día caminamos por la Alameda. Yo no diría que gritando ni chillando, profundamente emocionado, un poquito incrédulo, un poquito recatado diría yo, pero sabiendo que parece que venían otros tiempos. Y eso a nosotros nos llenó de alegría, caminábamos incesantemente hasta muy lejos. Y nos volvió el alma al cuerpo y ya empezamos a creer que venían tiempos mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!